Se ha aprobado en la sesión de hoy un acuerdo de generación de crédito por un importe de 1.700.000 euros para reforzar la financiación de programas del Servicio Navarro de Empleo, NAFAR-Lanzare. Forman parte de los programas de políticas activas de empleo. Cabe recordar que ya este mismo año hemos recibido prácticamente 37 millones de euros provenientes en su mayor parte de los presupuestos generales del Estado y otro de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este es un elemento importante para las políticas activas de empleo que tan buen resultado están dando en Navarra.